Bienvenidos a Ciberdiadios Seguridad Cibernética, el canal donde aprender informática es fácil. Bienvenidos a Ciberdiadios Seguridad Cibernética, el canal donde aprender la ciencia de la computadora es fácil. Os enseñaremos paso a paso, entre otras cosas, a eliminar de forma segura tus datos, informarte sobre extorsiones y cómo tratarlas en caso de que te ocurra. We will teach you, step by step, among other things, how to safely delete your data, inform you about extorsion and how to deal with it in case it happens to you. Nunca es tarde para aprender cómo utilizar las nuevas tecnologías igual que cualquier chaval. It's never too late to learn how to use new technologies, just like any other kid. Nos vemos en la primera clase, no se la perdáis. See you in the first class, don't miss it.